¡Muy buenas mis queridos supervivientes! Bienvenidos un día más a vuestro canal Y bueno, quería simplemente dejaros este trailer del canal con todas las nuevas series que vais a poder disfrutar aquí En vuestro canal de estrategia y también de variedad Principalmente voy a intentar subir todos juegos de estrategia, juegos tipo survival y juegos por el estilo También muchos juegos que compaginen con eso, como puedan ser algunos MMOs y demás Pero ya os digo que principalmente todo lo que vais a poder disfrutar en el canal van a ser juegos de supervivencia y MMOs Así que espero que os gusten, os dejo con unos trailers de las series que vais a tener ahora dentro de poquito Así que un beso, un abrazo y os dejo con las buenas series ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Para mí, fueron asistentes de tu familia y tus riquezas Luego tomaron tu salud y tu orgullo Finalmente, te dejaron a morir ¿Qué harás que hacer, exilio, cuando no hay nada más que vivir o morir? ¿Qué harás que hacer, exilio, cuando no hay nada más que vivir o morir? ¡No! 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 El chico no ha visto los horrores de la legión tan desarca como nosotros. No. No los he visto. Anduin. ¿Cómo has venido sin...? Tenía que venir aquí.